Ni tú ni ella Que tal vez no te convenía que fue una mano mal jugada Y que mañana será otro día Ni tú ni ella tienen la culpa de nada De razones tan sobradas la culpa todita es mía Tarde o temprano alguien tenía que perder Tienes que pensar también mujer Que tal vez no te convenía que fue una mano mal jugada Y que mañana será otro día Pido disculpas a las dos por separado Obviamente mi pecado lo inspiró la simpatía De dos personas que me amaron y que amé Las que dentro llevaré por el resto de mis días Pero no me miren como a un judas traidor Si pequé fue por amor Y así quien no pecaría el mismo Dios Amó inexplicablemente Si así merezco la muerte Pecandito moriría Ni tú ni ella ni yo ni el inmenso mar Lograremos escapar de la vista de los cielos Cierra los ojos y agárrate el corazón Cierra los ojos y agárrate el corazón Sentirás la sensación De poder alzar el vuelo Perderte en la inmensidad Y llegar hasta lo eterno Ni tú ni ella ni yo ni el inmenso mar Lograremos escapar de la vista de los cielos Cierra los ojos y agárrate el corazón Sentirás la sensación amor De poder alzar el vuelo Perderte en la inmensidad Y llegar hasta lo eterno Cuando despiertes y veas a tu alrededor No habrá rastro de dolor De nostalgia ni sosiego Allí no más Conocerás el secreto Y olvidarás por completo A este querer pasajero La vida es un camino muy quebrado Por donde todos pasamos Sin derecho de oponernos Allí nos ven A la vuelta de los años Con los ojitos cansados Desenredando recuerdos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!